Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para el ensayo, para la poesía, para las ciencias sociales, para el arte, para todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas, conversamos con Hernán Roncino a propósito de su libro de cuentos Caballo de Verano. Además, la gran actriz Cristina Banegas lee un fragmento de una novela de Federico Janmer y el escritor y gestor cultural Alejandro Dalla Caminá nos cuenta qué libros tiene en su mesita de luz. Vidas Prestadas. Hernán Roncino nació en Chivilcoy en el año 1975. Es autor de las novelas La Descomposición, Glaxo, Lumbre, Cameron y Una Música y del libro de ensayos Notas de Campo. En 2020 recibió el prestigioso premio Ana Segers y en 2021 el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Su novela Una Música fue premiada con el premio de la crítica que otorga la Feria del Libro de Buenos Aires. Sus libros fueron introducidos a varios idiomas. El de Roncino es uno de los nombres clave de la literatura argentina contemporánea a partir fundamentalmente, me gusta pensar, del tono que define su narrativa. Esto es lo que podríamos denominar un estilo, una lengua sobria, una sintaxis elegante y una pampa melancólica que distingue justamente sus historias. Editorial Eterna Cadencia publicó Caballo de Verano, un libro de cuentos de Roncino, en el cual todo aquello que suele distinguirlo como narrador cobra nuevo brillo, esta vez a partir de la ficción breve. Nueve relatos divididos en dos partes, los primeros seis escritos a lo largo de varios años y los últimos tres escritos y trabajados en tiempos más recientes. Hernán Roncino, gracias por estar en Vidas Prestadas. Gracias a vos por la invitación, un gustazo. Qué placer. ¿Y qué es esto de los cuentos de Roncino? ¿Por qué cuentos viejos, cuentos más nuevos? ¿Por qué un primer libro de cuentos ahora? Bueno, siempre, en verdad siempre estoy en los cuentos, ¿no? Siempre estuve en los cuentos como espacio de exploración narrativa. Siempre empecé, viste, cuando uno empieza a narrar o a querer escribir de joven, digamos, tiene a mano, lo primero que tiene a mano son los poemas o los cuentos, que son los formatos más posibles. Yo con los poemas nunca me atreví y entonces empecé a explorar los cuentos, siempre, desde el principio. Y entonces me puse a estudiar mucho, me puse a estudiar el formato de los cuentos, a leer los múltiples decálogos del cuentista, a ver cómo se hacía un cuento, ¿no? Desde ese formato narrativo de relojería que te empieza a golpear desde el principio y que cada palabra está puesta ahí para algo y que se revela al final hasta el formato de los relatos más abiertos, digamos, ¿no? Sí. En algún momento encontré esa distinción entre la idea de cuento, que sería lo más cerrado, la relojería del artificio, y por otro lado una exploración de relato más abierto, ¿no? Entonces a mí siempre me interesó el relato, el formato más abierto. Lo vi, lo descubrí, por ejemplo, en cuentos de Martínez Estrada, para irnos a algunos clásicos, ya que mencionabas la pampa melancólica, creo que hay algo ahí, una relación... Hay una radiografía de la pampa. Exacto, pero los relatos de Martínez Estrada, por ejemplo, han quedado un poco a la sombra de la obra ensayística, ¿no? Hay cuentos como La Inundación o Sábado de Gloria, que no son la pieza cortasariana, sino es una cosa más... Es un universo en expansión, digamos. Incluso me pasa con los cuentos de Walsh, también otro que tiene una narrativa de ficción que ha quedado un poco... Lamentablemente, diría yo, ¿no? Yo una vez estudié sociología y descubrí en la biblioteca de sociales una antología de los cuentos de Walsh, de una edición mexicana. Sí. Y me fascinó, no sabía que Walsh tenía cuentos. Claro, eso pasa. Más allá de esa mujer que es lo más conocido. Sí, pero que también está vinculada a la política. Totalmente. Claro. Entonces, bueno, toda esa línea narrativa me permitió atreverme a contar, digamos. Y después, bueno, encontré los cuentos de Saer que nada... Ahí tiene que ver con tu universo. Arman otra cosa. Digamos, tiene que ver... Es otra zona para seguir usando el lenguaje de Saer. Es otra zona, pero tiene mucho que ver con ese tono de tu narrativa. Sin dudas, sin dudas. Hay un tono, hay un paisaje, como decías vos. Pero también está en la figura de los cuentos. Me marcó muchísimo. Yo fui un pésimo lector de chico. Yo llegué a los libros tarde. ¿A qué llamamos tarde? A los 20 años. Casi cuando me puse a escribir, me puse a leer también. Pero la figura del cuento, después me di cuenta, ¿no? Cuando uno hace una reconstrucción de cómo se acercó a este deseo de contar. La figura del cuento está muy presente en mi infancia, en figuras de, yo te diría, dos o tres grandes narradores orales. A ver. Llegaba, no sé, el tío Paco, llegaba de La Plata. Sí. Era de Berisso, mejor. Si me hubiera escuchado, me marcaría esa diferencia. Trabajaba en un frigorífico. Siempre nos contaba que había trabajado con Federico Lupi. Que dicen que Lupi trabajó en el mismo frigorífico que él. Y llegaba los domingos a la mañana y nos despertaba a todos. Llegaba el tío Paco y era una fiesta de cuentos, de chistes, de celebración, ¿viste? Venía de la familia Roncino. Sí, de los Roncinos. Y mi viejo también. Es así, es una máquina, no para de contar cosas todo el tiempo. Entonces me di cuenta y él tenía un taller mecánico y por ahí pasaba gente, pasaban historias. Un lugar para los relatos. Me fascinaba jugar ahí y de fondo pasaba todo el pueblo, ¿viste? Desde el doctor hasta el más humilde. Claro. Entonces yo siento que mi escuela fue la del cuento, en ese sentido, en la narración oral. Eso te iba a decir, tu oído más que la lectura. Eso. Y después creo que concluí esta idea. Creo que uno llega, uno se vuelve lector antes de tener un libro en las manos. Creo que es mi experiencia. ¿Cómo sería esa? Y en el sentido de mirar, ¿no? De mirar y de escuchar, digamos, de estar atento, digo, para narrar y para leer y para escribir, uno tiene que haber modelado una sensibilidad previa, ¿no? Si no, hay como una cosa forzada, digamos, el libro. Lo digo más bien de lo que me pasó a mí, ¿no? Es mi experiencia. Yo sentí que los libros llegaron después que se había desplegado esta sensibilidad por mirar y por escuchar. Por las historias. Y por las historias, exacto. Sí, siento que uno se vuelve lector antes de tener un libro en las manos. Porque hay una concepción ahí de la lectura que es múltiple. No es solamente leer libros, digamos. Bueno, esa es la discusión que tienen siempre, por ejemplo, los y las grandes especialistas en literatura infantil cuando alguien les dice, los chicos no leen. Sí, leen, leen montones de otras cosas que vos ni te estás dando cuenta que están leyendo. Y hay otras formas de transmisión del deseo por contar historias. Sí. Como, viste, yo, puede sonar exagerado, pero Paco y Saer para mí tienen la misma relevancia en mi formación. Por supuesto, claro. Te marcan una sensibilidad muy profunda. Y uno dialoga con todo eso. Está muy bueno eso que estás señalando. Igual me pregunto, si el cuento estaba, si la historia estaba, ¿por qué fue primero el roncino novelista? No, es que fueron los cuentos primero. Ah, ¿hubo publicación de cuentos? Yo tengo un librito muy chiquitito, pero que ni circuló casi, que salió en 2003 y lo publicó, mirá, en una colección que dirigía Dalmiro Saenz. Publicaba a sus alumnos de taller y yo no hice taller con Dalmiro, yo hice con Juan Martini en el 2000. Sí. Y a través de una amiga de Susana Zisman pude entrar, me colé a esa colección. En esa antología. En esa antología. Y ahí aparecieron los primeros cuentos, pero que estaban tanteando a ver si podía llegar a la novela, digamos. Eran cuentos largos, que exploraban un territorio. Sí. Pero empecé en los cuentos y después entre novela y novela fueron apareciendo más cuentos, casi como un cambio de registro, ¿viste? Pasar de la novela al cuento para cambiar de aire y para explorar también. Uno lee en los cuentos de Caballo de Verano, aparecen relatos de extensión muy diversa. Sí. Algunos que uno dice, esto podría haber sido una novela. Sí. Y algunos que uno dice, bueno, acá es un cuento brevísimo, ¿no? Eso va, no es una propuesta previa, me imagino que empezás a trabajar y sale así. Sale así, exacto. Y, por ejemplo, el más largo que se llama Y a los perros también, es uno de los más viejos también. Sí. Que lo escribí después de escribir la descomposición, la primera novela. Y nada, la historia y el universo que apareció ahí me fue llevando. Y tampoco sabía muy bien cómo iba a continuar después de esa primera novela. Que incluso la había abandonado. No quería publicarla, no quería saber nada con la descomposición. Pero eso te pasa seguido a vos, porque cuando hablamos de una música me contaste lo mismo. Eso fue una, exacto. Pero la descomposición la quería abandonar y entonces probé otros formatos. Era un tanteo, era un a ver qué sale, ¿no? A ver qué es esto, diría Martí de Sestrada. Escúchame, ¿qué te pasa a vos como lector con los autores que tienen una zona y que tienen personajes que van y vienen y que tienen nombres que van y vienen? Porque en tu obra pasa eso, pero ¿eso viene también de admirar alguna obra en particular o sale así también? Bueno, tal vez tenga que ver esto que te decía antes, me parece, ¿no? Con una experiencia previa. O como que esas obras reflejan algo que yo también viví antes de llegar a los libros. Esta idea de los narradores orales, de lo que se ve en un pueblo. En un pueblo se repiten los personajes también. Claro, claro. Pasa un lugar y el personaje es relevante y después lo ves en el boliche, en una sombra, ¿no? Claro, claro. Y al mismo tiempo todos sabemos todo de todos. Pero el protagonista de eso no sabe que todos sabemos todos. Es su secreto, su mayor secreto. Sí, sí. Sí, a veces pasa que pasa alguien en bicicleta, solo, metido en sus propios pensamientos y de algún café están diciendo, ¿sabes lo que pasó con la mujer de aquel? Y el tipo ni se imagina que pueden estar hablando de eso. Entonces toda esa trama de secretos, de chismes y de personajes que van cambiando de lugar, en mi adolescencia me la pasé viendo siempre a los mismos, digamos. Era ir al boliche y cerraba los ojos y sabía dónde iba a estar parado cada uno. Entonces cuando te encontrás con esa tradición literaria, bueno, yo, nada, un poco me, también me fascinó eso. Como que lo que había vivido había sido trabajado literariamente. Claro, por eso decías eso de la sensibilidad previa a lo que significa después la lectura. Exacto, y me marcó mucho, bueno, Onetti. Sí, claro, claro, todas las zonas. Todas las zonas, García Márquez. Eso te iba a preguntar por la literatura de afuera también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué? ¿Fókner? ¿Qué? Claro, claro, pero primero descubrí a Onetti, ¿no? Claro. Después llegué a Fókner y claro, es fascinante. Los precursores. Totalmente. Qué maravilla esa línea de los precursores, ¿no? La idea de entender que hay algo que son las huellas de aquellos que antecedieron al autor que uno está leyendo. Eso, eso mismo. Es fascinante. Es fascinante. Y al principio no te das cuenta por qué me gusta esto o qué me atrae de esto. Después, el otro día me preguntaban si volví a releer a alguno de estos autores. Ahora no. Ahora es como, viste, un fuego que te marca fuerte y ahora estoy explorando otras lecturas. Autores que, no, libros a los que vuelvo, por ejemplo, a Bolaño. Sí. Por ejemplo, 2006-66. Sí. Siempre vuelvo, abro un fragmento. ¿Pero qué otras lecturas estás explorando en este momento? Ahora estoy leyendo a Rivera Garza, la autobiografía de la algodón. Pero esa autora es algo absolutamente fenomenal. Estoy fascinado. Ella es fenomenal. La leí por primera vez el libro de Rulfo. Ah, sí, bueno, también. Es una maravilla. Leblina, no sé qué. Sí, sí, sí. Esa especie de biografía de Juan Rulfo que tiene. El libro de la hermana también. Sí, el verano invencible de Liliana. Y ahora este, que también está la familia, qué sé yo. Es impresionante. Es una gran narradora. Es una gran narradora, sí. Con todos los recursos. Sí, 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 sí. Y que cruza historia personal, historia de México y la literatura. Sí. Recién hablabas del pueblo. Bueno, ese cómo por ahí me atrae ahora. Entiendo. Esa cosa que cruza. Que no es solo ficción. Bueno, nunca fue solo ficción tampoco en un punto. Exacto, exacto. Tu literatura. Es verdad. O sea, o a ver, ese cruce, ese híbrido, digamos, entre ficción y experiencia, también es lo que aparece como en el registro roncino, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Porque al principio, y en los cuentos aparece también eso, y en las novelas también, la pretensión de que no se note la marca de vida. Sí, claro. De esto es ficción. Claro. Y de hecho, a veces me preguntan, bueno, ¿en quién te inspirás? Este existe, claro, claro. No, hay como una alteración de los elementos, digamos. Es que hay una alteración, me parece que la alteración de los elementos también se da en el detalle donde se detiene un narrador. Y si un narrador se detiene en la luz, digamos, líneas y líneas y líneas, hablando de la luz, hablando de la velocidad, hablando de cómo va un auto, lo que se va viendo, cómo anochece, qué pasa con el clima, qué pasa con eso. Y hay como una especie de reproducción de la experiencia, ahí ya te perdiste. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahí está la lengua que decías vos, la búsqueda de un tono, digamos. Sí, sí. Que aunque cuentes, incluso digo, en talleres que doy y todo eso, siempre por ahí aparece el deseo de contar la historia de un familiar, ¿viste? Sí. Algo extraordinario que les pasó. Pero a la hora de escribirlo, a veces aparecen dificultades porque no es copiar lo que les pasó. Y no. Ahí se ponen en juego otros elementos, ¿no? Entonces, aunque cuentes algo personal, estás... Cuando hablamos de esto, de la reproducción literal, siempre me acuerdo de la novela de Puig, de Sangre de Amor Correspondido, que es una novela que supuestamente Puig grabó y reprodujo. Claro. No me hagan reír, mira. Claro, claro. Hacer solo eso, ¿no? En el caso de Puig se combinan estos dos puntos que mencionábamos por ahí, la capacidad de reproducir la oralidad, pero de hacerla desde un estilo. Porque la inventas al mismo tiempo. Exacto. De hacerla de un estilo. Te invito a que escuchemos, mirá lo que vamos a escuchar, a Cristina Banegas leyéndonos un fragmento de una novela de Federico Janmer y enseguida seguimos hablando de Caballo de Verano. Vale. No estoy seguro de cuándo es que uno comienza a ser un resto. De cualquier modo, intuyo que eso ocurre bastante antes de la muerte. Somos un resto apenas. Los demás comienzan a vernos como un resto cuando nos pasa eso que llamamos vejez. O cuando comienza a molestar nuestra oscura visibilidad, mejor. Cuando ya casi sin tiempo nos convertimos en un espacio incómodo para aquellos a los que todavía les sobra. Un espacio molesto que es mejor esquivar. Y la escuchábamos a Cristina Banegas leyendo un fragmento de Lo que resta de la vida. La novela de Federico Janmer, publicada por Editorial Híbrida. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo contarte de Cristina Banegas? Actriz, directora, maestra de teatro, cantora de tangos. Cristina nació en Buenos Aires en el año 1948 y desarrolló una larguísima trayectoria en el teatro. En donde las obras de Shakespeare, las obras de Griselda Gambaro y también Eva Perón en la hoguera de Leonidas Lamborghini contaron con ella. Trabajó con directoras como Inda Ledesma, Alberto Ure, Iris Cacheri, Pompeyo Audiverte, entre otros. Y como directora realizó más de 15 puestas en escena. Recibió numerosas nominaciones y premios por todas sus actividades artísticas. Porque también trabaja en televisión y en cine. Todos los grandes premios los recibió Cristina Banegas. En el año 2012 incluso recibió el reconocido premio Emmy Internacional por su rol en televisión por la inclusión. Seguimos con Vidas Prestadas. Y seguimos. Estamos acá en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Hernán Roncino. Estamos conversando sobre su libro de cuentos Caballo de Verano. Pero estamos conversando sobre literatura. Y no te puedo explicar lo que me gusta charlar con Roncino sobre literatura. Pero hablábamos de la experiencia, de aquello que uno intenta, digamos que uno estiliza en la literatura. Lo que tiene que ver con la experiencia propia o de los otros. Lo que tiene que ver con la ficción, con la no ficción. Y yo te quería preguntar si alguna vez te robaste duraznos en alguna quinta. No, no, pero llegué hasta el alambrado. Claro. Algún amigo se metió. Claro. Y sí, íbamos a una quinta al lado de un gran campo de duraznos. Y traían duraznos. Pero yo llegué hasta cerca. Me gusta mucho ese cuento. Me gusta muchísimo. Caballo, decís. Sí. Me gusta mucho ese cuento porque además es un cuento que te tiene con la garganta cerrada de la angustia en un punto. Porque están esos chicos librados, no sé, a su deseo, por decirlo así. Total. Que es un deseo que es transgresor permanentemente. Sí, sí. Y a la desigualdad un poco que se manifiesta ahí en ese espacio que recorre. Desigualdad que se manifiesta, no en grandes cosas, sino en el acceso al durazno o al agua. O quiero un vaso de agua. O al agua. Y no me escuchan. Esos personajes, ese universo, sí, está muy fuerte y muy presente en mi infancia, más que claro. Y de esa orilla que se recorre. Sí. Y es el único cuento, además, que lleva una cita, ¿viste? Que de esa cita se desprende el título del libro, que es de Haroldo Conti. Sí. Que es del cuento Las doce a Bragado, que es un cuento en donde el tío de Conti, el tío Agustín, corre de Chacabuco a Bragado por un camino polvoriento y él lo describe como ese ansioso caballo del verano. El tío se parece a un ansioso caballo del verano. ¿Ese era el Paco de Conti, decís? No lo sé. No lo sé. Eso no lo sé. Cómo era la historia en Conti, ¿no? Pero es probable que familias tanas, viste, se pareciera. Tal vez era el narrador de la familia. Este corría. Corría, iba de un lado para el otro. Y venía por ahí con los relatos. Claro. ¿No? Exacto. La misma zona. Ahí hay una zona parecida en Conti. ¿Cuándo llegaste a leer Haroldo Conti? Bueno, mirá, me llegó. Mirá la importancia de los diarios también. Porque a veces, viste, uno no mide el efecto que puede tener una publicación. En páginas sacaban unos libritos de Conti, no sé, año 96, 95, por ahí. Y salió en el verano Los novios. Ah, sí. Los novios. Era un papel muy, muy malo. Todo muy precario. Todo muy económico. Con prólogo de Briante, otro que andaba por ahí en la zona. Y nada, me acuerdo dónde lo leí. Lo leí en una plaza, en Chivilcoy, en la Plaza Moreno. Me leí el cuento ese y levanté la vista. Y era como el... Me había cambiado la mirada del entorno, ¿entendés? Porque se puede hacer literatura con esto que pareciera no poder hacerse, ¿viste? Con tu aldea. Podías hacerlo con tu aldea. Y era una conmoción muy grande. Ese cuento de los novios es impresionante. Es muy fuerte. Así que más o menos... Por eso te digo, a los 20, 20 y algo, empecé a descubrir a estos autores que me marcaron. Y el título del libro lleva... Claro, es un homenaje también. Exacto, exacto. Ahora, sos muy obsesivo con tu escritura. Sos muy obsesivo con tus ediciones, con las ediciones de tus libros. Me imagino que te habrá llevado tu buen tiempo y tus buenas elucubraciones ver qué quedaba de Caballo de Verano. Qué quedaba. Pero hay un cuento muy largo que yo lo quería publicar, pero que al mismo tiempo no me convencía. Mira. Y cuando pensé el libro sin ese cuento, que era más largo incluso que el de los perros, digamos. Se me armó. Se me armó porque lo que distorsionaba un poco era la unidad del lenguaje, ¿viste? Sí, sí. Había que trabajar, casi reescribirlo mucho. Y no. Decís esto y... Para otro momento. Y pienso que, por ejemplo, hay un par de relatos en donde lo que aparece también fuertemente son parejas más jóvenes. Y que uno podría decir, en principio, que no tienen el mismo tono que los otros, pero el tono narrativo es el mismo. A mí eso es una cosa que me resultó. Por ejemplo, los que hablan por el de Praga y ese. Ese, por ejemplo, pero incluso también el del Gran Secreto, ¿no? El del Gran Secreto. También es como una pareja joven. Hay algo ahí en que uno diría, bueno, no tiene exactamente que ver con lo que uno supone que es la experiencia roncino de esa infancia o de esa adolescencia en ese pueblo. Pero hay algo en el modo en que está contado y que están contados los vínculos que es completamente singular y personal como es tu narrativa. Bueno, me alegra que veas eso porque el trabajo este obsesivo que decís estuvo puesto en, por lo menos, tratar de darle una unidad desde ese lugar al libro. Porque viste que la peripecia está en los cuentos, pero no es lo que determina. Hay una búsqueda en cada cuento de generar un clima y yo siento cuando la última corrección que hice sentí que había como una pretensión de universo en cada cuento, viste, como de contar algo que se transmitiera a través del clima también. Cuando decís lo del universo, en varios de los cuentos aparecen varios nombres o personajes, incluso que están apenas mencionados, algunos incluso de ficción, porque tiene que ver con una telenovela, por ejemplo. Y todo eso sí genera ese universo, es decir, no son dos personas resolviendo algo o tres, o no es solo un interior, hay un pequeño universo. Exacto. ¿Cómo decide Roncino, esto es un cuento y no será una novela? Bueno, me pasa cada vez más que las novelas se trituran los cuentos también. Cuando se me ocurre una idea y estoy con una novela ahí dando vueltas, digo, ah, pero esto puede funcionar acá, viste. Pero cuando termino un proyecto y por ahí estoy sin saber muy bien por dónde voy a empezar con otra novela, porque la novela me gusta como universo, digamos. El cuento me sirve para trabajar en un breve lapso de tiempo, la escritura y para explorar algo, digamos, a ver cómo puede funcionar un imaginario y un registro narrativo. Entonces, a veces tiene que ver con eso, ¿no? Más que nada con eso. Pero en general las novelas también absorben las historias que pueden haber sido un cuento. ¿Qué te pasa con las mujeres en tu narrativa? ¿En qué sentido? Claro, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas escribir sobre las mujeres y sobre las cosas que les pasan a las mujeres de distintas edades? Sí, sí, estos cuentos, acá hay, ponele tres, hay dos cuentos que hablan en primera persona, dos mujeres muy distintas, una de clase media, embarazada y otra una adolescente del campo. Y después hay otro sobre una chica, pero que está más bien narrada desde afuera. Estos cuentos son más o menos alrededor del 2010, por ahí. Siempre me interesó, por eso digo, no hay como una cosa de subirse a una exploración. Nada, ahora quedar bien. Pongamos cuentos que hablan de mujeres, ¿viste? Para... Sí. No, estos son cuentos viejos. Incluso antes de la emergencia de la ola verde, digamos. Sí, sí, sí. A mí lo que me interesa de la escritura es construir puntos de vista, ¿viste? Sí, sí, claro, claro. Eso, de cualquier personaje. Claro. En las novelas, sí, hay una predominancia de un universo más masculino. Es así, claro, sí. Pero estos cuentos fueron muy importantes para mí en exploración, porque cómo hacer verosímil una voz, digamos. Cómo hacer verosímil un punto de vista y que no suene a... Artificio, puro. A un chabón, ¿viste? Haciéndose la mujer. Exacto. Es un gran desafío eso y no sé cómo sonarán, pero bueno, eso es lo que más me interesa. Más que, viste, darle diversidad a la voz del libro. El último cuento de Caballo de Verano aborda de una manera también muy especial el tema de Malvinas. Sí. Vos naciste en 1975. ¿Tenés algún recuerdo de lo que fue? Sí, yo estaba en primer grado. En primer grado tengo dos... Hay muchas cosas que me quedaron marcadas. Tengo de la escuela puntualmente, tengo muy asociado Malvinas con la experiencia de la escuela. Era primer grado además. El himno. El himno de Malvinas que nos hacían cantar también. Bueno, yo tengo asociado dos cosas. Una, que nos hicieron hacer en Chiblicoy un simulacro de bombardeo. Nos hacían meter abajo de los bancos y nos decían que si sonaba la sirena de los bomberos y allá suena todo el tiempo. Es una sirena que se escucha en todos lados. Es tremenda esa sirena. Yo no sé cómo sigue sonando todavía con la tecnología que hay, ¿no? Porque alarma a todo el mundo. Algo pasó, ¿viste? Se escucha a la madrugada, a cualquier hora del día. Y cada vez que sonaba, después de que nos dijeron eso, era como los ingleses. Todos muy atentos. Llegaron, claro. Desembarcaron los ingleses. Un relato fantástico era, ¿viste? Sí, sí. Invadiendo la pampa. Y después tengo imágenes de vecinos hablando de cuántos barcos se hundieron. Entrando en el relato mediático. Hijo combatientes o algo ahí en Chiblicoy también. Sí, hay incluso sobrevivientes del crucero. Ah, tenía Arlegrano. Entonces, eso, el relato mediático de la gente que iba casi como en un partido de fútbol. A veces uno se olvida de cómo también los ciudadanos salieron a festejar en la Plaza de Mayo. Sí, bueno, y la donación de las joyas. Total. Montones de cosas en donde la población participaba de todo eso. Bueno, pero en tu cuento hay como un abordaje muy singular, muy particular. Y ahí sí me gustaría que me contaras de dónde surge la idea. Bueno, ahí yo no sé si es la última generación, creo que es la anteúltima, que fue sorteada para el servicio militar. Yo tuve esa experiencia también del sorteo que te marcaba tu futuro. Claro. O sea, ibas a estudiar o te ibas a la colima, ¿no? Un año, no sabías dónde. Era una cosa muy fuerte. Y también conocí cómo algunos compañeros que podían y que les había tocado generaban contactos para salvarse. Sí, 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 claro. Toda esa cosa que había. Un mercado negro de salvatajes. De salvatajes con algún médico, después algún contacto. Bueno, eso siempre se escuchaba y rondaba. Entonces, con esas historias y con ese recuerdo de Malvinas, traté de contar algo que no hablara directamente de la guerra y que buscara otra isla, digamos, para pensar. Ese movimiento, me parece que es un movimiento que me gusta, no fue deliberado, pero siempre creo que lo hace mi narrativa. Si hablamos de algo, yo me voy para el otro lado, pego un rodeo y lo miro de lejos, digamos. Como buscar la periferia para mirar con cierta perspectiva ese fenómeno. Ahora, si uno sigue lo que se señala y lo que vos estás diciendo en relación a cómo se armó el libro, ese último cuento es de los más recientes. Es el último que escribí, sí. Cuando decís el último que escribí, ¿de cuándo hablamos? Estamos hablando de hace dos años o algo así. Por eso, antes de este momento en donde vuelve a haber una reivindicación en algún sector de la población. Sí, claro. Por ejemplo. Sí, 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 sí. De los militares y hasta de los genocidas. Antes, sí. Y este es un cuento que, por eso, al hacer ese rodeo y ves con perspectiva la guerra y el país desde otro lugar, porque todo termina en la isla Martín García, un poco se le aclara al final el fantasma de quién es el enemigo, digamos. Sí. O quién también es el enemigo, ¿no? Sí. Mirando a Buenos Aires. Eso es interesante en el cuento porque se habla en varias oportunidades de lo que tiene que ver con el enemigo interno que el protagonista no termina de advertir que hay un enemigo interno, ¿no? Y siempre la sensación... No comprende esa idea de guerra que instalan los militares, digamos. Exacto. No la comprende porque para él la guerra es la guerra clásica, digamos. Sí. Si bien sufrió el bullying, ¿no? Y fue, digamos, molestado permanentemente por su condición. Exacto. Es muy interesante también el modo en que abordaste eso y pensaba esto de leerlo ahora, que si bien vos lo escribiste hace dos años, ¿cómo la literatura también tiene esa particularidad, sobre todo cuando hay algún dato que uno puede cruzar con la realidad? El momento en que lo lees, lo lees de una manera diferente, ¿no? Exacto. Bueno, ahora que fue un aniversario de Borges, el otro día leíamos unos poemas en la Fundación Borges y pensaba en el cuento de Borges del que reescribe el Quijote, ¿no? El Quirmenar. El Quirmenar, ¿no? También, que el mismo texto pero en otro contexto. Sí. Diría Viñas, ¿no? Sí, sí. Hoy Viñas, qué maravilla. Ya, otro día tendríamos que hablar solo de Viñas. Hernán, al comienzo hablabas de la poesía y del cuento como el espacio en donde en general la persona joven que quiere empezar a escribir suele encontrar refugio y demás y decías, pero yo con la poesía, ¿yo con la poesía qué? Yo leo mucha poesía, me interesa mucho, pero le estoy dando vueltas por ahí. Tengo ganas de probar la escritura de la poesía, me atrae mucho, pero también lo provebo por momentos en la narrativa, digamos, ¿no? En ciertas búsquedas, en cierto enfoque que se puede hacer desde la narración a alguna cosa. Esto que decías vos de cuando describí, me gustó esa imagen. La luz y todo eso. O la velocidad. Exacto. Sí, sí. Eso, cómo construís un clima y un ambiente y para mí lo que te da la poesía es eso, ¿no? Es poder hacer visible aquello que aparece permanentemente como algo que no tiene valor y que algo insignificante, digamos, ¿no? Objeto de tal luz, o incluso yo leí, perdón que traigo otra vez a Borges, leí Los Justos en la fundación Borges del otro día. Y es un poema extraordinario que se detiene en aquellas personas que hacen cosas simples, ¿no? Y que salvan el mundo a partir de eso simple que hacen, ¿no? Ahí está, me parece, el desafío de la escritura. Y otra cosa que me interesa también en relación a los cuentos y en relación a la poesía por ahí, me interesa investigar mucho la cuestión de cómo se traman las historias o cómo tramar un poema también, ¿viste? La idea del conflicto. Cuando hablas de tramar, estamos hablando como, más allá de la trama como argumento, una especie de fundición. De elementos, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Por ejemplo, hace poco leía la crisis de la narración de Chulham, ¿viste? Sí, 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 es un librito muy interesante. Es muy interesante que reescribe cosas de Benjamin, trae la figura del narrador, y piensa esto que es un gran tema, un gran desafío para la literatura contemporánea. Esto de no caer en las redes de lo que él menciona como el storytelling, digamos. Exacto. El formato que... Más pacos y menos storytelling sería, ¿no? Más que opacos... Más que opacos, claro. Y menos storytelling sería el resumen de... Exacto, que es un formato muy preciso, muy determinante y que lo que busca es como que no decaiga nunca, ¿no? Claro, y es mucho menos personal también. Sí, es verdad, porque es más prefabricado, digamos, tiene una técnica. Exacto. Y me parece interesante eso, o la idea del storytelling, quiero decir, también incluso la idea de lo audiovisual, digamos, hace que la literatura no quede atrapada en el relato hegemónico de lo audiovisual también, ¿no? Porque si no se pierde esto que decías vos, la posibilidad de tenerte en un clima, en una luz, en un... Estoy tan de acuerdo como no te imaginas. Hernán, gracias, ¿eh? No, gracias, Inde. Muchísimas gracias por esta charla y recomendamos, por supuesto, Caballo de Verano, este libro de cuentos de Hernán Roncino. Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Alejandro Dalacaminá, escritor de Salta, dedicado a la narrativa y dedicado últimamente a promocionar mi novela El Golpe, que parece un policial sobre un grupo de ladrones que quieren robar el Vaticano, aprovechando que hay un papa argentino. Pero en realidad es una historia polifónica, grotesca y delirante de un grupo de amigos contemporáneos bastante parecidos a nosotros. Y mi mesa de luz no es en realidad mi mesa de luz. Tengo una hija de dos años, noctámbula y nómada, que hizo que la palabra colecho, que antes me parecía fonéticamente horrible, ahora esté cargada de ternura. Entonces, en la mesa de luz está su libro favorito, que se llama ¿Cómo hablan los animales? Y lo leemos de memoria, de atrás para adelante, de adelante para atrás, entre grasnidos, cacareos y ladridos. También tenemos en la mesa de luz literatura infantil, de Alejandro Zambra, un libro precioso que, a pesar de que lo leí hace meses, elijo dejarlo a mano. Es como una carta a un hijo, la narración de un tiempo que el niño ya olvidará. Pero también es una oda a la paternidad, que generacionalmente se le agradezco mucho. Y tiene frases como esta. Los hombres construimos una cierta idea de compañerismo a partir de borracheras memorables que nos llevaron a un emocionante callejón sin salida de confesiones y complicidades. Pero nos conocemos más cuando pasamos una tarde entera con un amigo que ahora es padre y nos recibe encantado y habla de cualquier cosa sin mirarnos a los ojos, pues tiene la vista fija en ese niño que en cualquier momento puede lanzarse a caminar. Me gusta leer en voz alta. Por lo general son novelas enteras que voy grabando en pequeños audios. A veces es una técnica que utilizo para los clásicos que debería haber leído antes y no pude. Y otras veces también las utilizo para reírme en voz alta con mayor naturalidad. Con la conjura de los necios, que también está en mi mesa de luz, me suceden ambas cosas. Y todos los días también le dedico un rato a indignarme con Ignatius. Por último, en la mesa de luz, me espera un libro oscuro llamado Hikaru, El poder de los elementos, que en realidad es un anime que escribió Mosayoshi Ito, que en realidad es una novela que escribió Mario Flores, el escritor tartagalense, para darle continuidad a su excelente novela anterior, donde un hombre se entera, en la primera oración, que tiene una hija que no conoce, que ya cumplió 10 años, que acaba de llegar al pueblo de vacaciones con su mamá y que pregunta por él. Y lo escuchábamos a Alejandro de Alacamina contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Alejandro nació en Orán, al norte de la provincia de Salta, en el año 1983. Estudió comunicación social, letras y gestión cultural. Su primer libro de cuentos, Yoes y Mentiras, publicado en 2004, fue ganador del primer premio en el concurso literario provincial de Salta. Sus cuentos obtuvieron reconocimientos en diferentes entámenes y fueron seleccionados y publicados en antologías de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Alejandro se dedica a la gestión cultural pública y, entre otras cosas, tiene a su cargo la Feria del Libro de Salta. Realizó un máster en escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. El golpe es su primera novela y fue publicada por Metrópolis. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y en libros que sí, una vez más, un abanico de lecturas, de libros diferentes, algunos nuevos, otros no tan nuevos, algunos de ficción, otros de no ficción. En el caso de la ficción, la nueva novela de Ariana Harwicks, o la última novela, por caso, Perder el Juicio, publicada por Anagrama, en donde, una vez más, hay una primera persona atronadora, con una voz atronadora. Es una mujer que está perdiendo el juicio, perdió el juicio con su marido. Violentos ambos, si bien ella efectivamente resultó ante la mirada del juez más violenta que su marido, perdió la tenencia de sus hijos, vive en Francia, aunque es argentina, es judía. Tiene mucho que ver con la propia Ariana Harwicks, con la propia vida de Ariana Harwicks, aunque como ella bien dice, todo aquello que no se animaría a hacer en la vida, lo pone en sus novelas. En este caso, esta mujer, que, como te digo, perdió la tenencia de sus hijos, arranca la novela prácticamente con ella secuestrando a los chicos, prendiéndole fuego a la casa de sus suegros, y llevándose a esos chicos a una aventura completamente ilegal, por supuesto. Ella, que fue la humillada, intenta humillar a los que la humillaron. Perder el juicio de Ariana Harwicks, completamente alejada de cualquier corrección política, como suele ocurrir con los textos de Ariana, fue publicada por Anagrama. Una recuperación literaria que se hizo en el último tiempo, la hizo la editorial Mil Botellas, con una obra de un escritor argentino que se llamó Enrique Bernique, publicó El Agua, una novela corta, en la que Julio Blake, un hombre de 60 años, pero que se siente mucho más anciano que esos 60 años, le toca estar solo en su casa en un momento que hay una inundación, vive en la ribera norte de la provincia de Buenos Aires, hay una inundación, un desborde de un río, una inundación, se le inunda completamente la casa, y es él peleando contra el agua lo que hace que la novela, digamos, tome la forma de finalmente un reencuentro de ese hombre con su pasado. La novela se llama El Agua, de Enrique Bernique, es buenísima, es distinta, es diferente, cuando a veces creemos que todavía quedan cosas por inventar, nos damos cuenta que en realidad no leímos a aquellos que ya las habían inventado. Esta es una novela dentro, digamos, de lo que tiene que ver con el género del realismo, fue Bernique alguien que influyó mucho en escritores como Miguel Briante o como Abelardo Castillo, y murió muy joven, pero como te digo, influyó mucho en aquellos escritores de los 60, pero en esta novela, si bien arranca con el realismo, después aparece cierta cosa más sobrenatural sobre el final. Súper interesante, la recomiendo mucho, se llama El Agua. Y también recomiendo mucho un libro publicado por la colección Cuadernos de Malva, del Museo Malva, pero de la parte Malva Literatura. El libro se llama El Caos, un programa desorbitado de lecturas. Los autores son Luis Citarroni y Daniel Goebel, y efectivamente se trata de algo muy caótico, pero un gran programa de lectura de todos los tiempos que encararon ellos justamente en estos ciclos del Malva. Después de muchos años, eran muy amigos ellos, tanto Citarroni y Goebel tuvieron una relación de amistad de muchos años, y encararon este curso después de muchos años de dictar talleres de escritura. Entonces, lo que te vas a encontrar es desde Homero hasta la literatura argentina contemporánea, conversada por ellos, dictada como clases, pero al mismo tiempo conversada por ellos, discutida por ellos. Te vas a encontrar con esta cosa más erudita, en el sentido más clásico, que tuvo siempre Luis Citarroni, y la cosa, si querés, más salvaje, el modo más salvaje de abordar la literatura de todos los tiempos que tiene Daniel Goebel. El libro es realmente delicioso, se puede ver la amistad de ellos, además, la amistad literaria de ellos en todas estas páginas. Se llama El Caos, un programa desorbitado de lecturas. Chitarroni y Goebel, recomiendo mucho para todos aquellos que dicen yo no estudié literatura, ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? Y también quiero agradecer el envío de Coto de Casa, esa novela de Borges, de Pedro S. Menares, un seudónimo detrás del que se esconden los nombres de Gustavo Aquino, Juan Luis Rodríguez y Ricardo Krakowski, un libro publicado por, una novela publicada por la editorial Maipue, que juega con el punto de partida, que es un concurso literario organizado por la Fundación Nobel, en calidad de homenaje y desagravio a Jorge Luis Borges. Y también me gustaría agradecerle al poeta, sociólogo y docente César Vizo, quien desde Santa Fe me envió varios de sus libros de textos y poemas, como Jaicu, Felinos y Andares, publicados por La Junta, La Jornada, publicado por Ciudad Gótica, y De Abajo Mira el Cielo, publicado por ediciones de la Universidad Nacional del Litoral. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas, en esta nueva temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos. En la operación técnica estuvo Matías Papapietro, en la edición Mauro Ello, operación de video Federico Risi, locución Vero Castañares. En la producción, por diario con vos, Fernando Kakurri, y por Vidas Prestadas, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñec, nos estamos escuchando. Chau. Una producción de RCB Media.